Gobernador, en relación a lo que publicó proceso en torno a la nómina del gobierno del estado donde presuntamente están algunos de sus familiares y amigos cercanos colaborando y cobrando en el gobierno del estado y en la universidad autónoma, ¿qué responde ante esto? ¿Son ciertos los señalamientos? ¿Algún tipo de aclaración? Bueno, en primer lugar me parece que es una exageración cuando la nota dice parentela. Me parece que entonces yo llené la nómina del gobierno del estado con mis familiares y lo cual no es cierto. Afortunadamente en la universidad solo tengo un familiar y trabaja desde hace más de 30 años. Jamás ni siendo funcionario de la universidad ni siendo funcionario del gobierno me ha pedido favor alguno. Se llama Manuel Álvarez Martínez, es mi primo y trabaja en la Casa de la Cultura en Acapulco. Es el único familiar que yo tengo en la universidad y no está en el gobierno del estado y nunca me ha pedido ningún favor. Cuando uno llega y forma al gabinete, cuando uno llega al gobierno tienes la opción de seguir con el gabinete que heredas o hacer cambios. Yo hice cambios y por supuesto que en los cambios invito a personas que yo conozco. No salgo a la calle, cierro los ojos para él el primero que pase y lo invite. No tengo enemigos, pero no me gustaría invitar a mis enemigos. Invito a profesionales de reconocida trayectoria. Por ejemplo, el doctor, doctor David Cienfuegos es doctor, no es médico, es doctor en derecho constitucional. El responsable de la Secretaría de Obras es doctor de la Universidad de Cantabria, experto en planeación urbana. El de salud es doctor en epidemiología, graduado en el Instituto Curi de La Habana. Entonces, se buscan perfiles profesionales. ¿Son mis amigos? Por supuesto que no son mis amigos. ¿Son universitarios? Por supuesto que son universitarios. Invito a universitarios a que se incorporan a trabajar conmigo en las áreas y los ámbitos de sus conocimientos, de su experiencia. El caso que más se destaca ahí, el señor Rubén Darío Fuentes Alarcón, líder, yo creo que era el más joven líder del movimiento del 60. Sobrino sí, de don Juan Alarcón, el primer ombudsman del estado de Guerrero. Luchador social, perseguido, encarcelado, torturado. Yo soy experto en derechos humanos y entonces cuando yo llego, digo, yo necesito a alguien que me asesore en el tema de derechos humanos. Conoce a todos los líderes, tiene relación con ellos, me va a ayudar y me va a orientar. Porque cuando su tío fue llamado para ser un mundo más de Guerrero, él estuvo colaborando en todo su primer periodo. Entonces, es una persona que sabe del tema. Lo invito porque sabe del tema, no porque tenga algún vínculo de interés conmigo, que por cierto, sanguíneo no lo tiene. Entonces, pues hay que diferenciar entre corrupción y escándalo. Se trata de un escándalo. ¿A qué interés corresponde? Ahora, si alguien tiene tiempo completo y exclusividad que le exija laborar en la universidad y se viene y se infiltra con nosotros a pedirle un trabajo y aquí se le da, se está cometiendo un error. Y eso sí se debe de depender. Pero si una persona dice, yo trabajo en la universidad, sí, pero no tengo contrato de exclusividad y el salario que le pagan no es de exclusividad. Entonces, tiene oportunidad de contratarse por tiempo y obra en otra institución. Y son los casos de los que ahí se habla en esta publicación y que seguramente cada quien de manera individual hará sus aclaraciones correspondientes. Pero esto ayuda. Ayuda para que nos metamos al tema de la nómina. Ayuda para que los medios, porque yo lo he dicho en mis discursos, pero no se registran. Ahora que quede absolutamente registrado. ¿Cuánto gana el gobernador? Y que comparen el salario del gobernador de Guerrero con los salarios de todos los gobernadores anteriores y con todos los gobernadores del país. Yo gano lo mismo que ganaba como profesor de la universidad. Y no es eso lo que me asigna el Congreso. El Congreso dice qué es lo que debe de ganar cada funcionario, incluido el gobernador. Pero yo le dije al secretario de Financias, yo no quiero ganar ese salario. Se me hace excesivo, aunque lo haya designado el Congreso. A mí me pagas como ganaba como profesor de la universidad. Porque es lo que voy a seguir ganando dentro de cuatro meses que regrese a dar mis clases. No me quiero malacostumbrar a un bateo de emergencia al que vine. No a llenarme los bolsillos de dinero, ni a favorecer a parentela alguna, ni amigos algunos. Vine a gobernar para la armonía y la paz. Con humildad y con sencillez. Entonces que se diga eso. Y les voy a pasar por ahí copia de todos los cheques que yo he cobrado en el gobierno del Estado. Y me dicen, es que tú, porque lo grave es que yo siga apareciendo como que gano lo que el Congreso me asigna. Yo no gano eso. Pero publiquen el cheque que a mí me pagan. Y no tengo compensación alguna. Y el otro dinero, entonces el otro dinero, guárdalo, metiéndolo en una cuenta. Y un mes antes de que salgamos, vemos a qué escuela le damos. No será mucho. Pero para algo habrá de servir. Para comprar comunicadoras, para comprar proyectores, para darle alguna beca a algún estudiante destacado. Y entonces el buen juez con su casa empieza. Y entonces el gobernador puso la muestra desde el primer día que llegué. Entonces, austeridad, humildad, sencillez y por supuesto, cuidar el tema de la corrupción, que es un tema hacendrado de hace muchísimos años en México y por supuesto en Guerrero. Pero conmigo eso no va.